Música Bien, son las... Está yéndose rapidísimo la mañana, 11.56 minutos. Mientras todo esto ocurre, esta protesta que están reflejando los diferentes medios de comunicación, ¿qué ocurre en el mundo militar? Sebastián Navarrae, para el portal Infobae, hace un trabajo de fondo a raíz del enfrentamiento que hubo en la frontera, donde murieron cuatro efectivos militares y un grupo grande de la guerrilla. ¿Qué está pasando en el mundo militar a raíz de todo este tipo de enfrentas? ¿Cómo fue ese enfrentamiento? Uno lee a Sebastiana y te quedan como interrogantes, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el alcance de esto? ¿Cómo afecta esto? ¿Fuerzas armadas hacia adentro? Bueno, Sebastián Navarrae está con nosotros, le agradecemos que esté. Sebastián, gracias por atender a nuestra llamada. Buenos días, ¿qué nos puede informar ustedes? ¿Qué está ocurriendo en el mundo militar? Buenos días, Leopoldo, un saludo para ti y para la audiencia. Sin duda alguna que lo que está sucediendo en la Fuerza Armada es una situación terrible para los venezolanos, terrible para la patria y principalmente terrible para la institución castrense. Lo que sucedió en el Estado Apuré es un capítulo vergonzoso, sin duda alguna para la Fuerza Armada, que dejó como salto la muerte de cuatro militares. Cuatro militares, Leopoldo, que van a pasar a la historia de la institución como si los hubieran matado a alguien que no se sabe quiénes son. Porque lo asombroso es que el comunicado escueto casi infantil del Ministerio de la Defensa no se atreve a reconocer que fueron miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que están en territorio venezolano. Pero más aún, es doloroso porque esa operación no termina de clarificar una situación para los habitantes del Estado Apuré, que no solamente saben que la guerrilla está ahí, sino que la padecen y la sufren, sino que es que no queda claro para qué se montó una operación para atacar a un ejército como la FARC colombiana, que tiene muchos años de entrenamiento, preparación, que están instalados en nuestro territorio, y que además la Fuerza Armada, desde que Hugo Chávez llegó al poder, no ha querido tocar a la guerrilla colombiana. ¿A qué respondió esta operación? No hay una explicación del alto mando. Y quiero rematar a tu pregunta agregando. Lo más lamentable es que los altos jerarcas de la Fuerza Armada están muy ocupados en celebrar, en mandar mensajitos históricos, en retuitear a Nicolás Maduro, y no hay ni siquiera una mención decente, decente sobre lo que sucedió en el Estado Apuré, en este sector llamados Tres Esquinas del Alto Apuré. Es decir, un manto de silencio cubre esta operación, no hay investigación, y queda así, como si nada. Eso es posible. Bueno, es que, por eso es que digo que es vergonzoso. Y es vergonzoso porque hasta ahora hemos tenido, Leopoldo, hechos anteriores donde han muerto militares a manos de la guerrilla. Ha sucedido en Táchira, ha sucedido en Apuré, ha sucedido en Bolívar, ha sucedido en Amazonas. Pero normalmente habían sido ataques, digamos, circunstanciales, había sido un encontronazo con alguno de estos grupos, una acción mal llevada o no planificada. Pero es que en este caso hubo una acción planificada. Lo está reconociendo incluso uno de los primeros reportes que se filtran de esa operación. Es decir, hubo una acción planificada contra la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, es decir, la guerrilla colombiana instalada en el Alto Apuré, y de eso solamente hubo cuatro militares muertos. No hay hasta ahora, nadie dice que ha visto los cadáveres de los cuales habló el reporte, 15 cadáveres supuestamente de guerrilleros no aparecen por ninguna parte. La gente de la población con la que hablamos dice que no vio esos cadáveres, que no saben dónde están, que ni siquiera hay sangre derramada de los supuestos 15 cadáveres. Ahora, ¿qué sucedió ahí? Bueno, yo creo que sencillamente la Fuerza Armada, mejor dicho, yo creo que el alto mando militar, específicamente ese parapeto ahora llamado Comando Estratégico Operacional, le debe una explicación al país. porque fue una acción que se hizo no casual, fue planificada. ¿Quiénes eran los hombres de negro que acompañaron a los militares de la Fuerza Armada? Hay quienes dicen en estos sectores donde ocurrió el hecho que eran miembros del Ejército de Liberación Nacional, es decir, la guerrilla que está intentando ocupar toda la frontera, disputándosela a los paramilitares y ahora disputándosela a la FARC. Entonces, aquí hay una historia que no termina, que no ha terminado de ser contada y que el país merece saber, y lo vamos a saber. Si no es ahora, se va a saber después con toda seguridad. Hay otra historia dentro de esto que es bastante tenebroso que usted nos está diciendo, Sebastián. La presencia de mercenarios rusos. Sí, fíjese, pero quiero separar... Una cosa de otra, ¿no? Queda claro, pero... Claro. ¿Por qué? Porque lo que me refiero es que alrededor de la Fuerza Armada hoy en día hay una serie de muchas interrogantes, es decir, esa operación específica. Se habla de mercenarios rusos, por el otro lado. Después usted mismo habló de crisis económica dentro de la Fuerza Armada. Es decir, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Está implosionando por dentro? ¿Padrino perdió el control? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, es que la gran pregunta es ¿quién realmente está tomando las decisiones de la Fuerza Armada? Recordemos que incluso, hasta relativamente el año pasado, del año antepasado, Padrino López decía que había que enfrentar y que la Fuerza Armada iba a enfrentar a todos los grupos irregulares, llámense grupos colombianos, llámense colectivos, llámense como sea, bandas delictivas, pero resulta que eso se quedó en un discurso. Y ahora nosotros tenemos en territorio venezolano no solamente bandas delincuenciales armadas, con armas de guerra, cuando el que tiene el monopolio de las armas en el país es la Fuerza Armada, sino que es que además tenemos civiles armados, disfrazados de milicias, tenemos guerrilleros, paramilitares, y una cantidad de extranjeros utilizando el uniforme de la Fuerza Armada. Nosotros publicamos unas fotos de militares portando el uniforme del ejército venezolano en el círculo militar de Caracas y ante eso no hubo ninguna explicación. ¿Qué hacen rusos vistiendo el uniforme militar venezolano? ¿Quién los autorizó cuando se supone que para un hecho como ese debía existir la aprobación de la Asamblea Nacional? ¿Quién le permite a los militares rusos que hayan ido a la frontera? Ellos no están propiamente instalados y a eso era que quería hacer referencia. De lo ocurrido en Apure hubo varios hechos seguidos. Uno de ellos es que empezó a haber algunos combates entre el Ejército de Liberación Nacional en un sector que ellos controlan que es la zona del Nula, San Camilo. Esa zona hizo... Y en esa zona hubo algunos combates que todavía no queda claro con quiénes fueron y esto ocurrió dos días antes de lo ocurrido en Tres Esquinas donde murieron los militares venezolanos. Ahora, ¿hizo acto de presencia rusos con drones para qué? Pero además hay evidencias claras de que los rusos han estado a lo largo y ancho de la frontera instalando equipos además lo hacen sin militares venezolanos lo hacen solos. Hay evidencias en Táchira evidencias en Zulia evidencias en Bolívar de esa presencia de los rusos en territorio venezolano. Muchos de ellos como indiqué portando uniforme de la Fuerza Armada venezolana pero además tenemos una cantidad de personajes encapuchados como estos que acompañaron a los militares en la zona de Tres Esquinas encapuchados vistiendo de negros que no sabía no se sabe quiénes son. ¿Qué hacían con la Fuerza Armada? Ahora, yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que decirle a la institución castrense como muchas veces yo he insistido en eso cumplan con la Constitución ustedes tienen la obligación de defender el territorio y la soberanía pero el país también tiene derecho a saber qué están haciendo ustedes para cumplir esa obligación que les ha dado la Constitución y por ello tienen el monopolio de las armas de la República. Tengo que hacer una pausa pero al regreso es decir un cuerpo que debía estar organizado estructurado como la Fuerza Armada sufre también del resto del mal de todos los venezolanos y va por la libre se mueven grupos intereses el elemento foráneo es decir se nos fue el país por la borda breve pausa y continuamos con Sebastián A. Barraje A. Barraje